Hola a todos, bienvenidos a la nueva capacitación de consultores de Historia Familiar. Esta es la lección número 4. Esta capacitación es propiedad intelectual de FamilySearch y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en 2014. Es una traducción libre del inglés por José Enrique Sánchez Thompson, en 2016. El curso, o la capacitación, se compone de 6 lecciones, de las cuales vamos en la número 4. En el módulo 2. Cada módulo consta de teoría, es decir, 2 lecciones por módulo. Una evaluación, que son preguntas al finalizar cada lección. Práctica, la cual son ejercicios prácticos en cada lección, que se harán en la comodidad de sus hogares. Y tarea, la cual consta en actuar y enseñar lo aprendido en esta lección. A continuación, vamos en el módulo 2, a la lección número 4. Encuentre sus primos. Los objetivos. Otra forma para encontrar nombres familiares es el encontrar primos quienes necesiten ordenanzas del templo. En esta lección usted aprenderá qué significan los íconos del templo y cómo ver los nombres que necesitan ordenanzas usando la vista de descendencia. Vamos a hablar de los miembros con árboles llenos. Cuando usted previsualice el árbol de un miembro en familiasearch.org, usted puede encontrar que quizás ya tiene 7 o más generaciones completas. Los miembros con árboles llenos frecuentemente piensan que todo el trabajo ya está hecho y que no hay más oportunidades para el templo. Mientras mucho del trabajo de líneas directas está hecho, usted puede con frecuencia ayudar a miembros con árboles llenos a encontrar primos de líneas indirectas, obviamente, quienes necesiten las ordenanzas del templo. A continuación vamos a ver un video relacionado con esta labor de encontrar a nuestros primos. Quiero llevar nombres de parientes al templo, pero parece que ya se ha hecho toda la obra en mi familia. Con la nueva función descendencia de FamilySearch podrá encontrar nombres. Funciona de este modo. Inicio la sesión en FamilySearch.org con el nombre de usuario y la contraseña de mi cuenta LDS Account. Si no tiene una cuenta, inscríbase aquí para abrir una. Después hago clic en Árbol Familiar. Cambio el cuadro en abanico y veo las fechas de nacimiento de mis antepasados. Busco un antepasado que haya nacido entre 1800 y 1830 y hago clic en el icono del árbol. Cambio la vista a descendencia. Donde veo a todos los descendientes de un antepasado registrados en el árbol familiar. Desmarco la casilla junto a retratos para ver más descendientes de un vistazo. Los íconos de la vista a descendencia me ayudan a saber dónde empezar a buscar nombres. Dado que indican el estado de la obra del templo. El ícono Solicitar Ordenanzas señala las ordenanzas que faltan. El ícono Registro Sugeridos indica colecciones indexadas que se pueden usar para buscar a la persona. El ícono Problemas de Datos indica que podría haber problemas con la información de la persona. El ícono Sugerencias de Investigación señala dónde faltan descendientes en el árbol familiar. Esta sugerencia señala que hay cuatro años o más entre dos hermanos. Dicho espacio sugiere que podría faltar un descendiente a quien buscar. Buscaré los descendientes que falten en registros y bases de datos en línea o en microfilmes en un centro de Family Search o en un archivo. Cuando los encuentre, los agregaré al árbol familiar. Buscaré posibles duplicados y solicitaré las ordenanzas del templo. Gracias a la vista a descendencia, encontré nombres para llevar al templo. Continuando. Como ejercicios para el árbol familiar en Family Search, van a explorar las diferentes vistas del árbol. Van a ver íconos del templo. Van a unir posibles duplicados en algún miembro o alguna persona que encuentren. Y van a explorar la vista a descendencia. Hay preguntas comunes. ¿Cuándo usaría cada una de las diferentes vistas en el árbol? El tradicional cuadro genealógico de forma horizontal le permite ver toda la información disponible, incluyendo hijos, cónyuges y otros padres. En algunos casos, usted puede fácilmente enfocarse en una parte del árbol para añadir o cambiar información. Esto es el tradicional cuadro genealógico de forma horizontal. Que lo estamos viendo aquí a continuación. Es decir, cada pareja que representa a los padres o patriarcas de familia va a verse como un cuadro único y va a vincularse horizontalmente hacia la generación ascendiente y hacia la izquierda la generación descendiente. ¿Ok? El cuadro de abanico hace más fácil ver algunas generaciones, identificar cuáles líneas necesitan búsqueda. Es decir, nos permite ver huecos. Este es un árbol de abanico. Aquí podemos ver hacia la derecha que falta la quinta generación. Lo mismo que en la parte superior de lo que serían los padres, abuelos, los tatarabuelos, básicamente. ¿Ok? Paternos. La vista retrato permite ver las fotografías de sus ancestros. Es un poco más interactiva y más agradable para algunas personas y niños. La vista descendencia es más rápida para encontrar ordenanzas posibles y sugerencias de investigación. Y para ver la descendencia de una persona en particular o los descendientes de una familia. Es decir, aparece en el padre, junto con su pareja, la madre y todos sus hijos. ¿De acuerdo? Esta investigación se le conoce como genealogía descendente. Siguiente pregunta. ¿Cómo yo sé si algún familiar necesita ordenanzas? En la vista tradicional de cuadro genealógico, es decir, la horizontal, puede buscar el ícono verde del templo. En la vista descendencia, también busque el ícono verde del templo. Vamos a revisar los íconos. Hay diferentes tipos de íconos y de diferentes colores. Hay unos, por ejemplo, amarillos o naranjado y otros verdes. Igualmente, en la tarjeta o ficha resumen, vamos a poder encontrar el estatus de las ordenanzas. En un, digamos que, una marca de colores. ¿Ok? ¿Qué significan los íconos del templo? Ah. El ícono verde significa solicitar ordenanzas. Se hace clic para reservar los nombres para ordenanzas del templo. Es el favorito de todos. El ícono anaranjado o amarillo significa necesita más información. Se hace clic para ver la información faltante y así completarla para poder solicitar ordenanzas. El ícono azul significa en progreso. Son ordenanzas que han sido reservadas y están en proceso de ser completadas. El ícono gris o en algunas ocasiones blanco significa que las ordenanzas ya están completadas para todos los miembros de la familia o es decir, su núcleo familiar. Viendo los íconos más a fondo, así es como se ven. Hay más preguntas todavía. ¿Qué significan los cuadros de la tarjeta resumen, los que vimos hace rato? Significa, según un cuadro de colores, una asignación. Es decir, los íconos azules son ordenanzas a solicitar. Ya está lista para ser reservada esa ordenanza. Los amarillos son ordenanzas que están reservadas pero aún no están impresas. Los íconos verdes son las ordenanzas que están reservadas y ya están impresas, que solo falta completarlas. Los íconos en grises son ordenanzas que ya están completadas y listas. Los íconos marcados con línea punteada son íconos donde se necesita más información para efectuarse la ordenanza. Y los íconos que están transparentes o blancos significan ordenanzas que no son necesitadas, como en el caso de un recién nacido fallecido. No se necesita el bautismo por obvias razones. Otra pregunta. ¿Qué pasa si aparecen todas las ordenanzas como que han sido ya preparadas? Si las ordenanzas han sido completadas para todos los ancestros de línea directa, para algunas generaciones, identifique descendientes de un ancestro que necesiten ordenanzas del templo. Haga la genealogía descendente, como lo vimos hace rato. Si el sistema indica que hay posibles duplicados. Si el sistema indica que hay posibles duplicados y por ello no le deja efectuar o solicitar ordenanzas, verifique los posibles duplicados y combine registros si es necesario. Hay posibles registros duplicados que pueden contener ordenanzas del templo. Usted puede evitar duplicar ordenanzas verificando y uniendo esos registros duplicados. Es decir, vamos a la página resumen de la página detalles de la persona. Vamos hacia abajo, en el panel de la derecha, y buscamos la casilla que dice posibles duplicados. Cabe destacar que siempre deben dar prioridad a las ordenanzas ya hechas. Si en los posibles duplicados se encuentran registros de ordenanzas ya hechas, va a sobresalir esas ordenanzas porque la obra de salvación tiene prioridad sobre el gusto o la información de los miembros. ¿De acuerdo? Referente a gustos personales. Y otros iconos nuevos. ¿Cómo pueden ayudarnos estos otros iconos nuevos que ya hemos visto? Estamos hablando de los iconos azules, que son registros sugeridos. Ellos nos pueden marcar pistas de registros indexados que podamos encontrar. Esos iconos van a ser una bendición en su búsqueda de investigación genealógica. Síconos morados. Se le llaman sugerencias de investigación. Están pistas para saber cómo proceder ante esa persona. En algunas ocasiones nos marcarán que no tienen fuentes adjuntas. Yo recomiendo ampliamente, adjunten fuentes para desaparecer esa clase de sugerencias de investigación. Así como muchas otras sugerencias o índices para continuar nuestra investigación. El tercer icono que estamos viendo extraño o nuevo es un icono de color rojo. Se llama problema de datos. Este puede marcar sugerencias con respecto a algunos errores. La edad mínima para el nacimiento de uno de sus hijos o de la persona. Inclusive, algunos errores, como que haya nacido después del fallecimiento del padre. Ese tipo de incongruencias nos va a marcar este registro. Este icono. Preguntas para evaluar, para verificar su aprendizaje. La número uno. ¿Cuáles son algunas de las formas que puede ver el árbol familiar? Como un cuadro tradicional, horizontal, un cuadro de abanico, como la vista de descendencia o cuadro de grupo familiar. Aclarando que son el árbol familiar. El cuadro tradicional, obviamente. El cuadro de abanico y la vista de descendencia. El cuadro de grupo familiar no está disponible como una vista en FamilySearch, en el árbol. Lo puede descargar, pero no es visible, tal como una vista. Número dos. ¿Qué puede ayudarle a encontrar un cuadro de abanico? Individuos duplicados, descendientes o huecos donde usted necesite más información. La respuesta correcta es huecos. Se va a ver el espacio vacío y así pueden buscar de ese lado. Pregunta número tres. Vamos a relacionar los íconos del templo con su descripción. El ícono verde. ¿Qué significa? ¿Qué significa? La respuesta correcta es solicitar ordenanzas. El ícono azul del templo. ¿Qué significa? Significa ordenanzas en progreso. El ícono amarillo o anaranjado del templo. ¿Qué significa? Significa que se necesita más información al respecto. Y el último ícono en color gris o semejante a blanco. ¿Qué significa? Significa que las ordenanzas ya fueron completadas. Pregunta número cuatro. ¿Por qué es importante el verificar y combinar posibles duplicados? Vamos a marcar todas las posibles. ¿Es para ayudarle colaborando con otros quienes estén investigando a esta familia? ¿Es para verificar que la obra del templo no esté ya efectuada o lo hacemos para combinar toda la información acerca de una persona en un solo lugar? Las tres opciones son correctas. Como siempre, la importancia de preservar a aquellos usuarios o aquellas personas que ya tengan ordenanzas hechas por sobre aquellas personas que no la tengan. La información puede ser intercambiable o unida, pero las ordenanzas deben preservarse. Pregunta número cinco. ¿Qué es la investigación descendente? ¿Es verificar con sus descendientes para ver si ellos necesitan ayuda para preparar las ordenanzas del templo? ¿O es checar con sus primos para ver si ellos necesitan ayuda para preparar las ordenanzas del templo? ¿O es seleccionar uno de los ancestros y después verificar sus descendientes para ver quién necesita las ordenanzas del templo? La respuesta correcta es la última. Trabajamos en uno de los ancestros y vemos solo sus descendientes, que son los hijos de esa familia. Le resta actuar. Va a hacer lo siguiente. Va a explorar su árbol familiar en FamilySearch.org y a encontrar un primo, es decir, alguien de la familia indirecta, que necesite ordenanzas del templo. Si lo necesita, combine los registros duplicados. Lleve cualquier nuevo nombre descubierto al templo. Enseñe a otra persona en su familia o barrio cómo encontrar sus primos, explorando la vista de descendencia en FamilySearch.org. Es recomendable que también enseñe esta forma de investigación descendente. Con esto concluye la lección número 4. Es que no es necesario. Es más, es mejor.